Encarnación es un nombre propio de mujer que procede del latín incarnatio, que a su vez viene de in, dentro, y carnas, carne. Así, literalmente, encarnación significa dentro de la carne. En la religión católica, esta palabra se refiere al momento en que Dios se hizo carne a través de la persona de Jesucristo. En cuanto a la personalidad y carácter de las personas que han recibido el nombre de encarnación, hay que decir que pueden ser personas de naturaleza reflexiva, a las que les gusta meditar y tomarse el tiempo que consideren para tomar las decisiones importantes. Además, otra de sus señas es que le apasiona el saber y se preocupa mucho de ello. Este nombre tiene varios diminutivos, que en algunas ocasiones se han convertido en formas más usadas que el propio nombre. Este es el caso de Encarni o Encarna. En cuanto a los rostros conocidos que han recibido este nombre hay que hablar de Encarnas al azar, componente del dúo español Azucar Moreno. También en este apartado está Encarnas, concursante de Operación Triunfo. Además, no hay que olvidar a Encarni Manfridi, madre de Patricia, concursante de Gran Hermano. En esta lista también está la desaparecida periodista Encarnas Sánchez. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. ¡Gracias!